Queridos y queridas colegas de Guitar Express, espero estén todos teniendo un día excelente. Muchas gracias por sintonizar el canal. Uncle Sunday. ¿Cómo están, caros? Gibson Flying B. Un ícono. Un ícono. Una guitarra con tanta historia. Los prototipos iniciales de esta guitarra fueron de finales de los 50, años 57, donde inicialmente eran de caoa. Y como eran muy pesadas, Ted McCarthy, que era el gerente general de Gibson en ese tiempo, dijo, nos hagamos las de Corina y hagamos una guitarra que deje patada, que marque diferencia y que un poco le compita a lo que estaba haciendo Fender en esos tiempos. Se hicieron en el 58, 59, se vendieron como 100 unidades, menos de 100, y después la descontinuaron. Era demasiado disruptivo para la época. De hecho, el diseño fue junto con el del Explorer y el de la Modern. Claro, justamente. Y era una forma como medio ardeco, así, con alta curva. O sea, definitivamente el mundo no estaba preparado para eso todavía. Guitarras fabricadas en Corina, que es una manera súper especial, y que ahora en el mercado de los vintage se pueden encontrar por 300 mil dólares, 400 mil dólares, si es que pillan una. Son muy poquitas las que se hicieron. Y muy buscadas. Cuando pensamos en Flying B, pensamos en Jimi Hendrix, en Billy Gibbons, en Hetfield. En Cakey Downing, en Schenker. Schenker. Cuánto artista increíble usó esta guitarra. Albert King también en el blues. También. También la L hecha por un lucidio, creo. Esa era la L. Igual que la de Hetfield en Kill Em All. Claro, esa era una lawsuit. Una lawsuit, claro. Pero al final es como la misma forma. Sí, sí. Un cuerpo de Kaoa en los modelos de reedición. Brazo de Kaoa, estilo Sixties, delgadito, más cómodo que la cresta. El radio de 12, diapasón de ébano, solamente dos años. Dos añitos nomás. 2001, 2002, y ahora Rosewood. Ahora Rosewood. Cápsulas con mega ganancia, cerámicas de Gibson, 500T en el puente y 490R, si no me equivoco, en el NEC. Así es. 14 kilos y 8 kilos, o sea, tiene el balance perfecto entre ataque y potencia total en el puente. Y una cápsula más mediosa. Total. Más pafera en el NEC. Tunomatic, dos volúmenes, un tono general, selector de tres posiciones, color cream white, clavijero vintage. Dele nomás, Domingo. Listo. Es un cañón. Un cañón. Un cañón. ¡Gracias! Recién la estábamos probando y son esas guitarras como que te recuerdan a toda la infancia, a Kille Moll, el Rusty Peace. Totalmente. Esa es la guitarra para tocar ese tipo de música y también otras cosas. Sí. No, de hecho, de hecho... Bueno. Vamos a ver el flanegue ahora. La verdad es que suena muy bien la guitarra, güa. Son de esas... Estas guitarras no son caras, no son caras. O sea, valen... Depende con qué lo comparemos, ¿no es cierto? Pero son guitarras que valen, usadas en Reverb o en Ebay, mil dólares. Mil dólares. Mil dólares con Case, de Kaoba, güa, de los años de Reishu, ¿no es cierto? Esta es del 2002, pero hay algunas del 2002, unas Faded y suenan bacán, güa. Suenan súper bien, la construcción es relativamente simple la cuestión, puta, la guitarra en la raja. En verdad es una máquina de rock, es llegar y tocar y no hay como que pensar mucho nada. Sí, sí, yo creo que son baratas porque como que los gringos o la gente en Estados Unidos, que son los que tienen la mayor cantidad de estas guitarras, como que no las pescan, güa. Como que no las pescan, como que... Hay un público que es conocedor y que le gusta mucho y después están todos los que ya van más por el área metalera. Pero en el tema metal tenéis Jackson, tenéis Speed, tenéis tantas marcas que no todos se van por esta forma más clásica. No todos, no todos se van por esta forma que yo la encuentro pero icónica. Icónica total, aparte el color perfecto. No, y este ejemplar, bueno, es especial porque tiene diapasón de ébano. Claro. La raja se toca muy bien, yo en particular le subiría un poquito la acción, pero eso es verdad. Y nada más. Hay esto. Y es esas guitarras cómodas que como que te dan ganas de tocarlas. A pesar de que la forma no es la más cómoda de pronto para... Ahí, en la ternita. En la ternita. O parado también, si hay incómoda. Sí. ¿Le damos limpio para que no le paro en el limpio? ¿Por qué no vos? Dale más. No es lo que llamaría un gran limpio, un gran tono limpio. Puede que no, sí. Que las cápsulas cerámicas estas tienen demasiada ganancia y que sean cerámicas igual le hacen más paquitas a los limpios. Puede ser. Con un poco menos dinámica. Sí. Veámosle el Nakedon. Veámosle. No es el mejor limpio del mundo. Hay que decirlo. Hay que decirlo. Que suenan como oscuras pero con mucho baita. Sí. No sé. Quizá las cápsulas cerámicas no ayudan. Pero... Pero bueno. A ver si uno quisiera podría ponerle un push-pull para asinglear una cápsula y mejoraría. Claro. O tal vez cambiarle las cápsulas. También. Tampoco estamos con el ampli más limpio del mundo. Tampoco. Albert King usada con amplificadores, no sé. Fender Basement. Tuida. Tuida y toda esa onda. Así que es distinto. Total. Usada. La 500T es como la cápsula más power de Gibson igual. También. Claro. 15 kilómetros de ganancia. Sí. Pero la verdad que por una guitarra que con case usada se pilla fácil. All day long. Entre los 900 y los 1200 dólares. Si querís tocar metal. Está a la raja. Está a la raja. Y aparte es icónica. Icónica total. Imagínate esto en vivo. Sí. Dejáis la cagada. Sí. Realmente increíble. Gracias Domingo por ayudarme a hacer estos reviews. Sígan a la banda de Domingo. SandbandCL. Instagram. Youtube. ¿Qué más? Básicamente. Básicamente eso. Gracias colegas por sintonizar el canal. Síganme en Instagram a mí. Guitar Game Bajo Express. Nos vemos en el próximo video review. Chau chau. Chau. Chau.